Miren, si le parece, le puedo facilitar mi correo electrónico y así le, bueno, le mantengo informado de las novedades. Bueno, ya me meteré yo en su web. Y si veo algo interesante... ¿Qué pasa? Sí. Nada, nada. Todo bien, tranquila. ¿Y esa cara? El tipo este, que es muy raro. Y un pesado me ha tenido una hora enseñándole el catálogo. Luego seguro que ni vuelve. ¿Y qué tipo de inmueble quería? Pues ese es el problema, que no lo tenía claro. Ha heredado por lo visto una cantidad importante. ¿Y qué cantidad? No te digo que le daba todo igual. No hemos concretado nada. Le daba igual el precio, la zona. Si el piso está bien, no hay que reformarlo. Le he enseñado desde pisos hasta garajes. ¿Y no te ha querido dar el mail para la ficha? Qué mal educado. Me ha dado el móvil y gracias. Le han alentado pisos y se ha alargado. Bueno, a lo mejor luego termina invirtiendo. Oh, Martín. Que sí, que sí. Que la gente que no está acostumbrada a manejar pasta puede ser muy indecisa, pero también muy impulsiva. Que no, hombre. Que no. Que no. Yo no he dado un duro por este tipo. Yo creo que me ha tomado el pelo. Ya está. No iba a comprar nada. Oye, ¿y si es una de esas personas solitarias, sin amigos, que entra a los comercios para que le den conversación? ¿Tú te acuerdas de Genaro? ¿Cómo no me había acordado de Genaro? El pobre venía todos los meses a ver si había pisos en venta y... Y luego no tenía donde caerse muerto. Ay, sí. Y tú siempre la atendías. Sí, bueno, me daba pena. ¿Qué querías que hiciera? Bueno, seguro que no le volvemos a ver. Ah, por cierto. He pasado por casa. Que sepas que tu sobrino ya ha puesto la banderita. ¿Qué banderita? ¿A qué te refieres? Ha dejado el casco, la mochila, las bolsas, todo, todo, todo encima del sillón. O sea, si quieres ver la tele, lo más fácil es que te sientes en el suelo. Martín, es un chaval, ¿vale? Se la habrá pasado. Luego hablo con él, ya está. No, no, pero si eso es lo que menos me preocupa, Rubén. ¿Qué te preocupa? ¿Que descubra lo de Ginés? Obviamente. No. No, a Jesús no le interesan nuestros negocios. Los podría tener delante y con que seamos discretos, no. Es que tu sobrino no es tonto, te lo digo yo. Bueno, es el hijo de mi hermana. ¿Qué quieres? ¿Que le deje en la calle? No puedo, Martín. Que no me vengas con esas, que no estamos ahora para cuidar de la familia. Además te digo una cosa, este con el morro que tiene, se nos apalanca en casa y no le echamos ni con agua caliente. No, Jesús ha venido a Madrid a buscarse la vida y ya está. Bueno, pues que se la busque en otro lado. Si quieres ayudarle, préstale dinero, pero en casa no puede estar, no puede estar. Vale, déjame un par de días, por favor. No, un par de días tampoco. Nada más si está en casa se va a dar cuenta que tú y yo no estamos bien. Eso desde luego. Bueno, pues a mí eso me incomoda. No me gusta compartir mis problemas con nadie, ¿entiendelo? Vale, vale. Mañana hablaré con él y le diré que se busque otro sitio. Perfecto. ¿Contenta? Sí. ¿Es el que va a hacer el ratato, Robert? Sí, él es Manflish. Manflish, Yolanda, Yolanda. Manflish, no sé si habías tenido la oportunidad de trabajar con él. Y si no, no te preocupes porque es una auténtico máquina. Si hay algo que está en tu cabeza y se lo puedes decir, él lo va a poder dibujar. Carlos, no sé. No sé si voy a poder hacerlo. Es que no. Fue un vistazo rápido y no sé, no sé si me voy a acordar de los detalles. Yolanda, escúchame. Claro que vas a poder. ¿Por qué lo has hecho un millón de veces? Así que estate tranquila. ¿Vale? Respira. Bien. Bien. Cierra los ojos. E intenta tomar una foto mental. Vale, y ahora, dinos, ¿cómo era el montañero con el que te cruzaste? Me dí a unos 70 más o menos y... No sé, tenía algo en la espalda. ¿Algo en la espalda? ¿Como una mochila? Sí, o una tienda de campaña, no lo sé. Vale. ¿Y de su cara qué puedes decirnos, Yolanda? No sé, recuerdo que tenía la nariz llamativa así como grande y... Y los ojos algo juntos y... Tenía un poco de barba. Vale. Nos dijiste que era pelirrojo, ¿verdad? No lo sé, creo que sí. Llevaba una gorra, no lo sé. Pero bueno, sí, tenía la piel clara y la barba era como rojiza. ¿En la gorra había alguna letra? ¿Algún símbolo? No. ¿No? No, creo que no, no lo sé, creo que no... ¿Pero puedes recordar el color? Blanca, igual, o color crema, puede ser... No lo sé, Carlos, no tengo ni idea, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Yolanda. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad? ¿Qué tal va la cosa por el almacén? ¿Todo bien por ahí? Pues de maravilla, macho. Las armas son de primera. Están ahora mismo borrando los números de serie, así que yo creo que mañana podemos empezar con las ventas. Muy bien, pues ponte a preparar los primeros pedidos, porque hay algunos clientes que pueden empezar a impacientar. Otra cosa, ¿están ya modificando las armas que hay que modificar? Está Carrizo con ello, que por cierto, menudo fichaje, macho. No lo encontré yo, lo encontró Eva Velasco. Yo estaba trabajando para ella cuando yo empecé a formar parte del negocio, y después de que pasara lo que pasó con la muerte de Eva, pues le propusé que siguiese trabajando conmigo, cambiado un buen sueldo y aceptó. Te digo una cosa, no solo es el mejor maestro almero de Madrid, es uno de los mejores que tenemos en este país. ¡Guau! No, es un crack, te aseguro que es un crack. Mira, ahí te he dejado el stock. ¿El stock? Pues ¿dónde demonios tengo yo mi boli, maldita sea? ¿Y los bolis de aquí? ¿Dónde? Bueno, toma, toma. No sé qué habrá hecho Ignacio a ellos. ¿Tienes todo? Toma, te dejo este. Gracias. A ver. Esto, esto, esto y esto. Ya lo tengo colocado. Las armas cortas se están teniendo mucha salida últimamente, solo espero que no tengamos que hacer otro pedido pronto, ¿verdad? ¿Pero qué estás pensando? ¿Utilizar el contacto de Estados Unidos otra vez? Espero que no. Espero que no. Lo que tengo que hacer es encontrar un proveedor de confianza lo antes posible. Pero bueno, este tipo es el último recurso. Ya sabes que el margen de beneficio es mucho más pequeño, pero por lo menos el tipo es de fiat. Estoy pensando en la policía, Fernando. Los tienes pegados al culo, macho. La policía no me preocupa. A mí sí me preocupa. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, para eso eres mi jefe de seguridad, ¿no? Y te pago un buen sueldo. No solo para que me cubras las espaldas a mí, sino para que también se las cubras al negocio y mantengas a esa gentuza lo más lejos posible. Vale, vale, vale. ¿Hablas con Miralles al final? ¿Cómo te fue? Bien, 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 bien. Todavía le dejé las cosas bien claritas, créeme. Perfecto. O sea que te quedaste bien a gusto. Pues sí, sí, la verdad. Me quedé bien a gusto. A ver, Víctor, cuando yo tenía la empresa de transportes y era Bremont, el que estaba de comisario, ya tuve que interpretar ese papel muchas veces. Estoy más que acostumbrado, no te preocupes. Vale, vale, no me preocupo. ¿Tu hijo puede ser un problema? ¿Un problema por qué? Pues porque está manejando mucha información que puede comprometerlos Fernando. De hecho, no es bueno ni para él. No, 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 no vayas por ahí, porque mi hijo por ahora lo único que tiene en la cabeza son sospechas, que es lo que ha hecho Miralles y el Fernando en la cabeza como un bombo con ese tipo de tonterías. Pero si incluso supiese realmente a qué nos dedicamos en lo que hay de fondo o detrás de la joyería y todo esto, jamás haría nada que me pudiese perjudicar. Fernando, me parece bien, perfecto. Pero yo me quedo más tranquilo si hablas con él y arreglas lo que tengas que arreglar. Mira, Víctor, te voy a decir una cosa para que te quede bien clara. Mis asuntos privados son mis asuntos privados. Ya sean personales o familiares, son cosas mías, no son asuntos que te incumban a ti, ¿vale? Tú sabes mejor que nadie que se afecten al negocio y así me incumben. Sí, sí, sí. Se parece bastante. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Qué bien. Manflish, eres un máquina, te dije o no? Que no un máquina. Javi, ¿puedes acompañar por favor a Manflish a la salida? Muchas gracias, Manflish. Oye, y al volver, tráeme un par de copias de este retrato robot, ¿de acuerdo? Y así aprovechas y ya te llevas a Yolanda. ¡Ven! Yolanda. Un chica que sé que te gustan. Ojo, Yolanda, lo siento, de verdad. Lo siento, lo siento muchísimo. No sé cómo, cómo, cómo está pasando todo esto y siento muchísimo haberte detenido. De verdad, es que, es que no tenía otra alternativa. Yolanda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Has visto el vídeo? Relájate, relájate. Tampoco pasa nada. No es que estés cortando ningún cable. Ya, no, no, no. Yo no querría verte estallar. Si no lo hice viendo el vídeo. Si no lo hiciste viendo el vídeo. El vídeo, Yolanda. ¿Qué es eso? Vaya tela. Carlos, yo no soy la mujer del vídeo. Te juro que yo no maté a Alfonso. ¿Sabes qué pasa? Que todo esto está coincidiendo con verte muy enfadada porque Alfonso había denunciado a tu marido. Vale, es que lo único que quería era demostrar que lo del espionaje industrial era una mentira. Vamos a ver, Carlos, ¿por qué iba yo a disparar a Alfonso? No, lo único que hace eso es darle credibilidad a su historia. A ver, la verdad es que disparar a Alfonso no es la mejor manera de limpiar la reputación de tu marido. No, es que en el caso de que se me hubiese pasado la idea de apuntar a Alfonso con un arma, no le habría disparado tres veces, Carlos, tres. Pues no, claro que no. Soy policía. Tú sabes mejor que nadie la obsesionada que he estado con este tema. Precisamente. Por eso todo esto juega en tu contra. Y te lo advertí. Carlos llevó meses y meses y meses intentando encontrar al responsable de la muerte de Santiago. ¿Por qué iba a disparar al principal sospechoso? La muerte de Alfonso no se aleja de la verdad. Exacto. Exacto. Es que... Antes de dispararle le habría hecho un millón de preguntas. Habría utilizado el arma para sacar la información de Argos, por ejemplo. Estoy segura de que Argos se quitó de en medio a Alfonso y está intentando hacerme culpable de su muerte, ¿vale? ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero algo me dice que esta investigación le está empezando a molestar. ¿Eres consciente de lo difícil que va a ser probar todo esto? Odiaba a ese hombre y me enfrenté públicamente a él. Sí, sí. Dos veces, además. Estabéis a punto de llegar a las manos. Vale, pero no lo hice, ¿de acuerdo? No lo maté yo. No lo maté. Hice caso al consejo que me dio Durán y me marché a la montaña para intentar despejarme, para intentar respirar. Carlos, no fui yo. Te lo juro. Ya podrías haberte ido a un sitio un poquito más transitado, Yolanda. Bueno, es que no sabía que iba a necesitar una coartada, ¿sabes? Yolanda, voy a encontrar a ese montañero. Voy a encontrarle. Aunque tenga que buscar debajo de las piedras. Sí, Carlos. Vale, muchas gracias. ¿Nos das un momentito, por favor? Gracias. Bueno, no, no te lo vayan a quitar. ¿Estás lista para volver a la suite? ¿Lista? Va. Buenas, ¿qué te pongo? Un café solo, por favor. ¿Me alcanzas el periódico? Sí. Tome. ¿Te vas ya? Sí. No me gusta que me vayan hablando contigo. Ya se lo he dicho muchas veces. Gracias. Gracias. Te dejo por aquí, Cristian. Te dejo por aquí la tónica, ¿vale? No te creas tan importante. Nadie está pendiente de nosotros. Solo somos dos vecinos que se han venido a tomar algo en la barra de un bar. A ver, siéntate y ponme al día. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? O te llevo de cabeza al calabozo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que me traigas algo que valga la pena. No te es suficiente con Peter. No te es suficiente con haberte dado a sete. No. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres a Beatriz Velasco? Muy bien, te voy a contar algo de Beatriz Velasco. Su padre la secuestró cuando tenía tres años. Ella en realidad se llama Blanca. Creció toda la vida lejos de su hermana. No te es fresca, sí. ¿Lo sabías? ¿No es algo que lo sepa todo el mundo? Su hermana es policía, lo sabe toda la comisaría. ¿Qué? Me interesa en qué está metida ahora, no que me vengas con historias de hace 20 años. Es que ahora no está metida en nada. Es una chica normal que va a trabajar y del trabajo se va a su casa. De vez en cuando queda con su hermana Lidia, la policía, la compañera tuya, para tomar algo. Nada más. Yo me juego mi vida a que no sabe nada del dichoso negocio del tráfico de armas. Pues yo no apostaría a nada, porque estoy convencida de que sí. Mire, la única relación que puede tener Beatriz con las armas es porque su padre tenía una armería, pero legal. Nada más. Y es todo lo que te puedo contar. Si me quieres detener por eso, hazlo. Deténme. ¿Y Quintero? ¿Qué sabes de él? Quintero es el antiguo dueño del Moonlight. No me vengas con esa, sabes perfectamente quién es. Sí, pero no sé qué quieres que te cuente de él. Es un señor normal que viene al pub, se pide un vodka, es más clásico que tú y poco más. ¿Qué relación tiene con Beatriz? Pues una relación normal. De antiguo dueño a nueva dueña hablan. Tampoco es que parezcan muy amigos, pero algo normal. ¿Hablan mucho? En el reservado, por ejemplo. Mucho o poco, eso no sé qué decirte. Quiero decir, conversaciones normales de barra. Es que no sé, ¿qué te puedo decir? Aunque eso no lo sabrías, a no ser que estuvieras con la antena puesta, ¿no? Tienes razón, eso no lo sé. Simplemente sé que cuando paso al lado suya porque voy a llevar una comanda, son conversaciones normales de barra. Pues a partir de ahora vas a hacerlo. Necesito saber qué se trae Beatriz con Quintero. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo lo llevas? ¿Hay novedades? Bueno, Carlos, estoy con ella. No me hago bien porque el primero en saber algo, si lo tengo, vas a ser tú, ¿vale? No, perdóname. No pretendía agobiarte. Lo único que estoy intentando es que mi binomio, a la que acabo de enviar al calabozo, no pase otra noche allí. Lleva razón, tío. Perdona. Perdona, ¿cómo está Yolanda? Bueno, Yolanda está bien, teniendo en cuenta la que se le viene encima. Pues me alegro. ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Yo estoy regular, Iván. Porque estoy convencido de que nuestra compañera es inocente, pero nos está costando muchísimo demostrarlo y ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. He enviado el retrato robot a todos los centros de excursionistas de la Comunidad de Madrid. Entonces, no sé, no sé, no sé si puede sonar la flauta por algún lugar, no lo sé. Es que lo mismo no está relacionado, quiero decir. Que la gente se va al campo sin más. Mira, por ejemplo, la misma Yolanda. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. El problema que tenemos nosotros ahora mismo es que el tipo este no está fichado. No he conseguido encontrar su imagen en tráfico, no he conseguido encontrar su imagen en ninguna parte. Es que lo único que me queda es presentarme in situ en las gasolineras, en las casas, en los mesones, no lo sé. Iván, venía a ver si tú me podías dar alguna buena noticia. Bueno, pues calma, Carlos, porque los últimos movimientos del móvil de Yolanda no desmienten su coartada, la confirman. Y bueno, la última señal que dio el móvil fue las proximidades del puerto de Navafría, ¿eh? ¿Y el horario coincide con la declaración? A las 8 de la mañana estaba allí y una hora y media antes salió de su casa, ¿verdad? ¿Encaja? Sí, si con eso te conformas. Es que ¿qué otra cosa tenemos? Nada, nada, exacto. No tenemos nada. No tenemos ni su coche, que no tiene GPS, es una reliquia. No tenemos su móvil, que se quedó sin cobertura y después se le fundió la batería. Entonces no podemos demostrar a la hora que regreso. Bueno, precisamente estoy mirando las cámaras de la A1, por si podíamos afianzar su cuartada. Pero claro, esto no excluiría que pudiera volver a Madrid por una carretera comarcal y... Sí, sí, sí. A tiempo para matar a Alfonso Abadres y ya lo sé. Sí, y además es que cualquier fiscal que vea este vídeo te diría eso. ¿Sabes qué le voy a decir yo al fiscal? Al fiscal le voy a decir que mi compañera Yolanda Herrero es inocente. Iván, ¿tú lo sabes? Yo lo sé. Y vamos a demostrarlo. Alguien ha manipulado esas imágenes. Iván, tenemos que probarlo. Tienes que demostrarlo. Sí, sí, lo voy a demostrar, Carlos. Y tú tienes que encontrar a ese excursionista como sea. ¿Vale? Tenemos mucha tarea, ¿eh? Vale. Eh, bueno, a ver, yo termino con esto y me pongo con el vídeo. ¿Vale? Lo voy a revisar frame a frame. ¿Entendido? Sí. Así que, nada. Es lo que hay, tío. Vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle. Oye, ey. Y ánimo, ¿vale? Que no le caiga. Ah. Vamos, Carlos. María Luisa. ¿Qué tal? Soy Patti. Patti. Patti, la del centro cívico. Eso es. Eso es. ¿Qué tal está? Me alegro, me alegro mucho. Escúchame una cosa. Mire, es que al final la clase de hoy se tiene que suspender, ¿vale? No, es que la profesora se ha puesto mala. Se ha puesto mala a la profe. Eso es. No, no, no. No hay clase. Eso es. Yo cuando se reincorpore otra vez, yo le aviso, ¿vale? ¿Vale? Genial. Genial. Hasta luego. Chao, 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 chao. Dios. Hola. Tú debes de ser Patti. Sí. Creo que me han escuchado hasta en Móstoles, vaya. Oye, perdóname, pero es que ahora mismo me pillas súper mal. Si vienes más tarde te puedo atender encantada, ¿vale? Pero ahora... Ah, bueno. Vale, como quieras. Pero igual te puedo echar una mano si tienes una urgencia. ¿Quieres una voluntaria caída del cielo o qué? Bueno, casi. Soy Carolina Hidalgo. La nueva directora del centro cívico, ¿no? Ajá. No te esperaba esta mañana. Oye, lo siento muchísimo, Dios mío, qué mal. Que normalmente no suelo echar así a las personas, pero es que me has pillado aquí en un momento un poco... Bueno, da igual, ¿te querés sentar? Gracias. ¿Patti o Patricia? Patti. Patti, por favor. Ah, bueno, pues en ese caso yo soy Carol. Ah, pues encantada. Igualmente. Bueno, cuéntame, ¿cuál es esa emergencia? Ah, bueno, es que se ha puesto mal a la profesora de reeducación postural y estoy llamando ahora a todos los alumnos para cancelar la clase. Como son personas mayores, pues que no vengan. ¿Y no se puede encontrar otra persona? Bueno, he hablado con una persona, pero hasta mañana no se puede incorporar. Así que... Ah, qué faena, la verdad. Bueno. Bueno, pues dame la mitad de la lista y así entre las dos acabamos antes. ¿Pero te vas a poner a hacer llamadas ahora? ¿Y por qué no? Si tampoco tengo otra cosa que hacer. Bueno, darme un paseo por el barrio, pero eso puede esperar. Esto es más urgente. Ya, bueno, pero como te incorporabas mañana, pues no sé. Bueno, el trabajo social y los formalismos no siempre se llevan bien. Yo creo que te has podido dar cuenta en todo este tiempo que llevas trabajando aquí. Sí, sí, sí. Algo, algo he notado. Vale, pues... No sé, puedes empezar si quieres con esta lista. Pero vamos, que en el momento en el que te canses, te aburras o lo que sea, me lo dices y termino yo, de verdad. No, sin problema, claro. A ver, ¿qué teléfono puedo utilizar? Pues mira, este mismo. ¿Centro Cívico de Distrito Sur, dígame? Ey, Merche, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En serio? Buah, qué bien. Buah, muchísimas gracias. Muchísimas... Es... Sí, es a las 7. A las 7 empieza. Buah, genial. No sabes de la que me acabas de salvar, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues entonces ya estamos en paz. Nada, muchísimas gracias a ti. Eh, luego nos vemos. Perfecto. Chao. Ay, qué bien. Era la sustituta, que al final ha podido apañarse el día y puede venir hoy. Qué bien. Sí. Eh, ¿me ha parecido entender que te debía un favor? Bueno, sí, pero es una tontería, o sea, le ayudé a promocionar un vídeo que se grabó de lo suyo, pero vamos, que no me costó nada. Pero, ¿eso está genial? Sí. Claro que sí. Sí, es súper importante en este trabajo crear vínculos entre la comunidad y nosotros. Oye, enhorabuena, muy bien. Gracias. Entonces no hay que hacer ya más llamadas, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, María Luisa, pero de esto me encargo yo, porque la pobre mujer está más sorda que una tapia. Eh, te dejo tranquila que trabajes, ¿te parece? Me voy a dar esa vuelta por el barrio. ¿Me enseñas mañana todo esto? Claro, vente cuando quieras, abrimos a partir de las nueve. Genial, voy a dar ese paseo. Encantada, Pati. Igualmente. Hasta luego. Chao. María Luisa, ¿qué tal? Soy yo otra vez. Pati. María Luisa, Pati, acabamos de hablar. ¿Pero cómo es posible que nadie la haya visto? Si la amiga de Leticia dijo que va aquí hace, ¿qué? ¿20 minutos? Pues a lo mejor se ha confundido. ¿Pero cómo se va a confundir? Se lo conoce de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, pero que Leticia y Marcos llevaban juntos, ¿qué? Tres años, creo. Las ganas que tiene de que lo pillemos, a lo mejor le ha jugado en una mala pasada, yo qué sé. Ya. No sería la primera vez que pasa, ¿eh? Y no me extrañas el lado con Leticia, ¿eh? Porque yo no me lo quito de la cabeza. Ay, la pobre de estar muerta de miedo pensando que ese animal está por aquí suelto, de verdad. Pues que se le ocurra aparecer. Ella tiene protección, así que en cuanto asome, los compañeros le atraparán. Voy a amarla, voy a asegurarme de que está bien, ¿vale? Pues voy a aprovechar y vuelvo al bar para preguntar. Vale. Vale. Leticia, ¿qué tal? Soy Lara. La oficial Lara Muñoz, sí. Sí, sí. No, tranquila, estamos comprobándolo. El caso es que nadie le ha visto por aquí. Oye, ¿tú estás segura de que tu amiga no se ha confundido? No, ya sé que le conoce un montón, pero no sé, a veces nos sugestionamos. Pasa, pasa mucho en caso de desapariciones. Aquí viene. Mira, es ella, no hay duda. Sí. Díaz se ha dejado las pestañas, pero, bueno, las imágenes del trayecto están ahí. Coinciden con su declaración, tanto la ida como la vuelta. Mejor para ella, pero los dos sabemos que eso no la axonera. La horquilla horaria fue demasiado amplia. ¿Tuvo margen? Sí, sí. Pudo ir y volver por otro sitio para matar a Abad. Por eso es tan importante que encontremos al excursionista. Okoye está con ella. Miralles me ha dicho que mañana viene uno de régimen disciplinario. Lo imaginaba. Es lo más sensato. Estamos todos tan negados a creer que Yolanda hizo lo que parece que hizo que... Bueno, yo es que prefiero que hable en las pruebas. Tenemos que recopilar el mayor número de datos posibles antes de que llegue el inspector y nos saque los trapos sucios. Vale. ¿Y luego cuándo? ¿Inspector jefe? Sí. Tiene guisita. Qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Eh, quería saludarte. Bueno, ella es mi compañera, la inspectora jefe Vega. Carol, mi esposa. Encantada. Igualmente. Me han dicho que has conseguido plaza aquí, en el centro cívico. Sí, sí. Se quedó una plaza vacante y, bueno, pues he tenido suerte, la verdad. Así que vamos a pasar de vivir a dos mil kilómetros a trabajar a cincuenta metros. Menudo cambio. Sí, espero que ahora no se aburra de mi cara. No, en este barrio pasa de todo. No te vas a aburrir. Ya, bueno, he estado dando unas vueltas así por la calle. He visto el intercambiador, el boulevard, el mercado. Bueno, y también he estado en el centro cívico, claro. Bueno, pues entonces ya lo has visto prácticamente todo. ¿Has conocido a Paty? Sí. Igual la he pillado en su mejor momento, pero me ha caído muy bien. Se la ve una chica, sí, como muy echada para adelante, muy resuelta. Sí, te lo dije. Te dije que te ibas a llevar bien con ella. Me recuerda mucho a ti. ¿Sí? Sí. Colabora con nosotros siempre que puede. Bueno, ahora la colaboración será más estrecha. Bueno, me voy que tengo trabajo. Tengo que hablar con Okoye. Vale. ¿Nos vemos por aquí? Claro, claro que sí. Ya, este es tu despacho, ¿no? Sí. ¿Qué, mucho lío? Sí, la verdad es que estamos hasta arriba. Y encima con lo de la compañera arrestada... ¿Ah, que sigue detenida? Sí. Sí, es que no me puedo creer que haya matado a nadie. Ya. Pero las pruebas están ahí. Cariño, entiendo que es un poco difícil. Pero si finalmente se descubre que lo hizo ella, tú no tienes la culpa, ¿vale? Ya. Pero pienso si podía haber hecho algo más. ¿Cómo? Bueno, es que los antecedentes que tenía Yolanda ya nos decían que era una persona bastante inestable. Sobre todo lo referente a la muerte de su marido. Vale, pero ya hiciste lo posible porque pusiste a otras personas al frente de la investigación, ¿no? Ya, pero a lo mejor debería haberla apartado del servicio directamente. Cariño, ya, de verdad, no empieces como con parravera. En la vida pasan cosas horribles todo el tiempo y nosotros por nuestro trabajo somos más conscientes, ya está. ¿Vale? Deja la culpa. Vale, ya sabes cómo soy. Ya. Bueno, pues te dejo que tienes trabajo. ¿Nos vemos en casa? Oye, ¿por qué mejor no haces tiempo? Y a mí ya me queda poco para acabar el turno. ¡Eh, inspector! Me vas a llevar a un sitio bonito. Bueno, bonito, bonito, no sé si es. Pero no conoces el barrio hasta que no hayas estado allí. Es como nuestra segunda casa, la parra, que está aquí fuera. Que lo he visto allá, sí. Vale, vale, vale. ¿Me esperas ahí? Sí, te espero allí. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¿Qué? Que estamos en tu despacho, esto no es serio. Bueno, ¿y quién me va a decir nada si soy el jefe? Eh, la comisaria igual. Es una persona muy familiar, seguro que lo entiende. Vale, pues otro día me la presentas. Vale. Chao. ¡Aldo! ¡Policía! ¡Lara! ¡Lara! ¡Lara, contesta! ¡Lara! ¡Por favor, Lara! ¡Lara! H50 para Z32. Necesito una ambulancia para la calle de los Lirios. Agente herido. Repito. Agente herido. Está inconsciente. ¡Lara! ¡Lara, por favor! ¡Lara, responde! ¡Lara! ¡Lara, cariño! No, no, no. Escúchame, mire. Si una vez firmado el contrato de Arras, el vendedor se echa atrás, que rara vez pasa, le tendría que reintegrar el doble. Sí, eso es. Vale, pues nada, ya está, aclarado. Muy bien. De nada, de nada. Venga, adiós, buenas tardes, adiós. Con la pasta que manejáis aquí, deberéis tener una caja fuerte, ¿no? Le digo por el barrio, que es un poquito chunguele. Depende de qué zonas, a ver por dónde has andado tú. No, hombre, yo lo hago porque me preocupo por mi tío favorito. No te preocupes tanto. Aquí el dinero es metálico, ni lo elemos. ¿Y cómo pagan? Con cheques al portador o ante notario, chaval. ¿Tú qué te crees? Yo qué sé. Y tío, te quería decir que, bueno, si os fuera bien en el curro y tal, me podríais contratar, ¿no? Que aprendo rápido, te lo juro. Jesús, me encantaría, pero no te hagas ilusiones. A corto plazo, no. Esto no ha sido barato montarlo y estamos despegando. Ya. Si no lo digo por ti, tío, lo digo por mi madre. Que la tía no pasa la R que R, que si el tío Rubén es buenísimo, con lo bien que le va, cómo no te va a dar trabajo. Yo te juro que te voy a ayudar en todo lo que pueda, ¿vale? Pero las cosas no están siendo fáciles. Tu tía y yo estamos estresados con todo esto. No hace falta que lo jure. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque está claro que a la tía no nos hace ni pizca de gracia de que yo esté metido en vuestra casa. No, no, no es eso, Jesús, no es eso. Pero no es fácil empezar de cero y ir a un sitio nuevo. No, tu tía está sobrepasada con todo esto. Yo te quería pedir un favor, Jesús. Que no hace falta, de verdad, que ya lo pillo. Mañana mismo por la mañana me piro. ¿Y dónde vas a ir? No, me he enterado en una habitación cutrona que hay por ahí, o sea que... Yo te juro, de verdad, que si por mí fuera Jesús... Que ya lo sé, que de verdad, tío, que ya lo sé. Que no hace falta, que vosotros necesitáis vuestra intimidad. No me voy a quedar yo todo el día en vuestra casa. Bien. Gracias. Me alegro que lo entiendas, me alegro. Si yo me entero de algo de trabajo, te aviso enseguida, ¿vale? Anda, vámonos, que es tarde. ¿Y eso? Es otra línea, tengo que coger. Por mí no te cortes, ¿eh? Cógelo si quieres. Mira, tú, vamos a hacer una cosa. Coge esto y así tienes para empezar. Venga, que no hace falta. Venga. Tengo que atender la llamada. Sí, sí, claro. Yo voy a ir un segundito al baño, ¿te importa? No. Sí, Ginés. No, es que estaba con alguien, estaba con alguien. Mañana, ¿a qué hora? En la plaza de las calas a las seis, bien. Escucha, ¿cuánto va a ser esta vez? No, 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 ningún problema, ningún problema. Allí estaré como un clavo a las seis en la plaza de las calas. De acuerdo, venga, adiós, hasta luego. Hola. Bueno, es para ti, vistosos los ojos. Esa amiga, ¿no te he visto en todo el día? Ya, es que estoy reventada. Eh, ponme un bocadillo de los míos, porfa. Vale, ¿para llevar o para tomar aquí? No, no, para llevar. Tengo unas ganas de tumbarme en el sofá. ¡Cristian! Dime. Un bocadillo de los de pati, porfa. ¿Con de todo? Con de todo. Vale. Ya la vas conociendo, ¿eh? Sí. Sí, ¿qué quieres beber? Eh... Venga, un botellín, que me lo he ganado. Muy bien. Va. ¿Qué pasa, que has tenido un día duro, reina? Bueno, en realidad no, pero vamos, me lo he complicado yo sola. ¿Te acuerdas que te dije que se puso mal a la profesora de Educación Postural? Sí, pero ella le había encontrado una sustituta, ¿no? Sí, sí, bueno, pero a última hora. Pero claro, antes he tenido que llamar a la gente para cancelar las clases. Y he empezado por María Luisa, la de la floristería. Madre mía, está sordísima María Luisa. Y no admite que necesita un audífono. No, no lo admite, pues vamos. Estaba yo ahí, en el centro cívico, en mitad del despacho, a grito pelado, cuando de repente, ¿sabes quién ha entrado? La nueva directora del centro. Pero chica, esa mujer no venía mañana. Pues eso pensaba yo, pero se ha adelantado. Así que me ha pillado ahí, a gritos, en mitad del centro cívico. Y vamos, estaba tan agobiada que la he echa. Ha dicho que no podía atenderla. O sea, se ha tenido que llevar una impresión de mí. Se debe de pensar que soy un caos. Bueno mujer, tampoco hay para tanto. Ni tienes la culpa de que la profesora se haya puesto mala, ni de que María Luisa esté sorda perdida. No, bueno. Si es que imagínate cómo me ha tenido que ver que se ha ofrecido a ponerse a hacer llamadas conmigo. Qué maja, ¿no? Muy maja, pero la verdad es que yo no sabía qué decir, si aceptar o no aceptar. ¿Y eso por qué, pa' ti? Hombre, pues porque no quiero que piense que soy un incompetente. ¿Sabes? Pero vamos, que al final le he dicho que sí. Por no hacerle feo tampoco. Pues has hecho muy bien. Porque tener a tu cargo una persona tan orgullosa como para no dejarse ayudar... Bueno, al menos se ha solucionado todo ya. Y está todo bien. Que claro, luego me he puesto ahí a ordenar toda la mesa, todos los archivadores, todas las carpetas del ordenador, colocarlas bien para que las entienda todo. O sea... Bueno, si conociéndote se lo habrás dejado todo como una patena. Tú ríete, pero vamos, como sea de las que se quedan con las primeras impresiones, voy lista, ¿eh? Que no, mujer. Que tú eres un tesoro, cariño. Ella todavía no sabemos. Tendrá que demostrarlo. Con el currículum que tiene, creo, creo que me da como mil vueltas. A ver, venga, cuéntame. ¿Qué tal es esa señora jefa tuya? Pues la... Hola, Karol. Hola, Pati. ¿Qué casualidad? Sí. ¿Ya se ha acabado por hoy? Sí, hace cinco minutillos. Mira, te presento, ella es María. Hola, tú debes de ser Karol, encantada. Sí, igualmente. Pues mi marido me ha hablado muy bien de este sitio, la verdad. Eso es que tiene buen gusto. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Pues supongo. Sí, es Félix. Félix... El inspector jefe Durán. Ah, Félix Durán, claro. Acabáramos. María, el bocadillo. Ah, muy bien. Oye, quería pedirte perdón por lo de antes, que has debido de pensar que soy un poco así como... ¿Pero qué dices? No, hombre, no, que va, para nada. Sí, yo ya sé cómo funciona esto. No te preocupes, cuando no te falta un profesor, te falta un voluntario, o se te va la red. Ah, por cierto, ¿cómo ha ido con la profesora sustituta? ¿Merche era? ¿Merche? Sí, pues súper bien, súper bien. Ya había venido alguna vez a hacer alguna sustitución, así que ya se los conocí a todos. Oh, qué bien. Pues me alegro. A ver, se te nota que tienes recursos. Y eso, al final, es lo más importante para ti. De verdad. Gracias. Aquí tienes, reina. Pues nada, yo me voy a casita, a ver si descanso un poco. Apúntamelo, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana, guapa. ¿Y a ti qué te pongo, Carol? Pues mira, otra de estas. Es que me he pegado una paliza recorriendo el barrio, que parece pequeño, pero no, ¿eh? Ya verás cómo enseguida te acostumbras. Y más teniendo a Paty contigo, es una joyica. Sí, yo sé que nos vamos a llevar muy bien. Sí. Se ha pegado un curro como directora en funciones. Fíjate que la mayoría de gente que va al centro cívico ni se ha dado cuenta que no había director. Ya, ya lo sé, ya. La verdad que ha sido súper injusto que la dejasen sola tirando del carro, ¿eh? Pero bueno, así son las ONGs, chica, que no tiene muchos recursos, la verdad. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Supongo que llego tarde para las presentaciones ya, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Oye, qué bien, ¿no? Que vais a estar aquí al laico trabajando. Sí, sí. Bueno, supongo que ahora también vendré menos a comer sola. Bueno, a ver, no te hagas ilusiones porque tengo entendido que la dieta del centro cívico es a base de bocadillos, o sea que... Ni caso, María. De hecho, vamos a empezar hoy. Cenamos, ¿no? Claro, sí. Ahí hemos quedado, sí. Venga, pues sentaros. Enseguida os atiendo. Venga. Gracias, cariño. ¿Te dejas la cabeza? Ay, calla. Qué cabeza. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal ha ido la jornada? ¿Ha acabado bien? Mucho mejor después de que hayas pasado por el despacho. Tienes que venir más a menudo, ¿eh? Bueno, tú al mío. Que todavía no sabemos quién va a estar más ocupado de los dos. Perdona. No, no, está bien. Mira, hacemos una cosa. Si quieres, quedamos aquí, que es terreno neutral. Y así lo entiendes. Vale. Qué tonto. A ver, chicos, ¿qué pongo por aquí? Ay, espera. ¿Qué es? Esperas. Es que no me ha dado tiempo a mí. Tranquilo, es que no me la sé de memoria es nada. Ahora te pedimos. A ver, ¿qué me recomiendas? Muy bien. Muchas gracias por la información. Vale, yo se lo diré. Hasta luego. Esper. ¿Cómo está? No te preocupes, que está bien dentro de lo que cabe. Está sedada, así que podías haberte ahorrado el viaje. ¿Cómo me le he ahorrado? Bueno, los médicos dicen que se pondrá bien. Son optimistas. Ha recibido un golpe cerca de las 100 bastante feo, pero como no hay derrame, pues si no se complica, se va a recuperar. Pero esto suena fatal. No, no, no te preocupes. De verdad que ha estado la especialista ahora mismo y me ha dicho que va a ir todo bien. Si quieres, si te quedas más tranquilo, la llamamos y que te lo diga. No, 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 da igual. Yo lo que quiero saber es qué ha pasado. Ay, pues... Un testigo lo vio todo. Desde la ventana ha sido una agresión en toda regla. El tipo estaba acechándola, la esperó a que estuviera sola y fue a por ella. ¿Pero qué tiene en contra de Lara? Es un maltratador de un caso de la UFAM que estábamos llevando. Y gracias a Lara, su ex tiene una orden de alejamiento. Ya entiendo. Como no podía ir a por su pareja, iba a por Lara. ¿Pero qué clase de psicópatas es este tío? Pues... Pues un tío que no respeta a las mujeres, que nos ve como seres inferiores. No que sé. Lara me dijo que en el juicio la miraba con cara de odio, pero ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar algo así? Nadie. ¿Y cómo ha podido encontrarla? Yo cuanto más lo pienso, más claro tengo que ha sido premeditado. El tío se dejó ver cerca de la zona donde trabaja la mejor amiga de la ex, y que también está al lado del domicilio familiar, tenía claro que iba a darle la voz de alarma. Ya, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué estaba sola? Pues Iván, me confié. Me confié, la vi hablando por teléfono, estaba tranquilizando a la víctima y yo qué sé, lo siento. Bueno, no, 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 no es culpa tuya. Os confiasteis las dos, Espe, y ya está. Ahora cuando se despierte me va a oír, ¿eh? Porque se va a despertar, ¿verdad? Sí, Iván, sí. Te lo prometo, de verdad. ¿Que si le pasa algo? Que no. No digas eso. Está sedada porque... Porque tiene que estar tranquila para recuperarse lo antes posible, pero... Pero está controlada 24 horas y está en buenas manos, no te preocupes, de verdad. Por cierto, me acaban de decir que han pillado al agresor. Estaba en las inmediaciones del retiro, me han llamado para... Pues menos mal, algo es algo, ¿verdad? Ya podías haber empezado por ahí. Qué susto. Ya, vamos a sentarnos tranquilo. Vale. Buenas, buenas tardes. ¿Qué te pongo? Pues mira, un botellín. ¿Qué? Fresquito, ¿eh? Claro. Alá, pero si tenía hasta Diana, ¿no? Sí. ¿La punta está bien? La punta la cambiamos todas las semanas, que hay bastante afición aquí en el barrio. O sea que... ¿Quieres echar una hoy? Vale. ¿Sí? A ver, ¿quién es el más listo de la familia que ha aparcado la moto en toda la entrada? Yo me voy a aficinar también a la otra zona. Ah, imagino que ha sido tú. ¿No? Soy culpable, sí. ¿Te molesta? No, tú verás. Igual sale alguien, le da una patada, la tira al suelo sin querer. Vale, vale, ya lo pillo. Ya vengo, ¿vale? Lo tiquismiqui que está aquí la gente, con un aparcamiento, ¿eh? ¿Y este personaje? Este personaje es uno, con ganas de charlar. ¡Uf, qué pereza! Pues todo para ti, ¿eh? Me caen bien estos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Has dormido bien? ¡Oy, oy, oy, oy! Pero qué bonito el amor, de verdad. Tú no tendrás una amiguita para mí, ¿no? Y salimos juntos los cuatro esta noche. Pues no, la verdad que no. Pero con el morro que le echas a todo, igual te apañas tú solo, ¿no? Hombre, es que aquí es que no llora, no, mamá. Ya. Perdón, ha sido molestado, de verdad. Estaba de guasa. No, no te preocupes, si nos encanta la gente que viene así, de buen rollo. Oye, ¿y tú eres de aquí, no? ¿Qué, yo? No, tío, yo soy de Huelva. Anda. Sí, estaba ya cansado de las caras de siempre, la misma peña. Me dije, pues tira para Madrid, ¿no? Necesitábamos un cambio de aire. Ya, ¿y cómo es que has elegido Distrito Sur, con la de Barrio, un bolón de esquadro por el centro y tal? Pues mira, es que tengo gente por aquí. Unos familiares montados en inmobiliaria por el barrio, y ahí estoy. ¿Otra inmobiliaria? Ajá. Pues está llenando el barrio de inmobilerias como setas. Y tú, con la labia que tienes, igual puedes colocar un par de chalets. ¿Eh o no? Pues decíselo a mi tío, que dice que no tiene trabajo para mí. Pero vaya, que estoy seguro que es por la saborea de mi tía que no me traga. ¿Sí o qué? Ajá. Pero vamos, que me da igual. Porque me lo voy a montar yo solo, no hay mucho mejor que a ellos. Ah, ¿sí? Pues está la cosa complicada, supongo que tendrás ahorros, ¿no? Para montártelo por ti mismo. Ajá. Será por pasta, ¿no? Bueno, voy a la almacén, ¿vale? Sí, te voy a saludar aquí a los clientes de siempre, ¿vale? Vale. Oye tío, ¿sí? ¿Los tarditos, por favor? Los tarditos, sí. Cinco pavos son. No, no he salido cinco pavos. Cinco, cinco, cinco. ¿Qué broma? ¿Qué broma? Dime. Sí, sí, estoy en Madrid. En casa de mis tíos, sí. No, hombre, no, no voy a preguntárselo a ellos, ¿no? Que sí, joder, que estoy al oro. Tú tranqui, ¿vale? Mira, si es verdad lo que me has dicho, va a haber pasta de suelo para los dos, ¿vale? Así que tranquilo que te voy a pagar tu parte. Oye, pues hoy al final se ha dado muy bien el día, ¿no? Bastante bien. Hoy ha habido un momento que están todas las mesas llenas. Sí, pero me ha gustado mucho ver que no te agobiabas, ¿eh? Ni cuando entraba mucha gente, ni nada. Claro, es que la mayoría de los que venían son de los de siempre, entonces por eso van a tiro fijo. ¿Cómo a tiro fijo? ¿Qué pasa, que te has quedado ya con la copla o qué? Hombre, la duda ofende, me los he estudiado. Pongo a prueba. ¿En serio? Claro. Venga. A ver, la comisaria Miralles. Esa es fácil. Té verde. Bueno, sí, era fácil. Bueno. Iria, la de la copistería. Iria, la de la copistería, carajillo doble, que le gusta empezar bien la mañana. A ver, ¿Lidia? Lidia Viter. Muy bien. Beatriz, la del Moonlight. Beatriz, café con leche de soja, caliente, pero que no queme. Quintero. Quintero. No, Quintero me lo has presentado hoy, ese no vale, eso es trampa, María. Bueno, pero te lo digo yo. Quintero a media mañana, café solo y si es por la tarde, una cervecica. Una cervecica, vale. Que por cierto, está esto aquí todavía, que no ha venido por ello. Ah, pues no sé, no lo habrá echado de menos. Yo digo porque es que el boli parece de calidad, ¿no? Que igual se lo ha dejado y no sabe que lo tiene. Igual por avisarle. ¿Sí? ¿Qué debería hacer yo, llamarlo? Yo creo que sí. Bueno. No lo sé. ¿Está todo por hoy? Está perfecto, eres un crack. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, María. Pues nada, nos vemos mañana. Venga, hasta mañana, Rey. Hasta mañana. Hola. Hola, Néstor. ¿Qué tal? ¿Me da tiempo a tomar algo? Eh... Hombre, tengo la cocina cerrada, pero claro, te puedo preparar algo rápido. Ah... ¿Cómo vienes tan tarde? Lo siento, María. Siempre te hago lo mismo, pero es que al final hemos tenido mucho jaleo. Un tipejo ha agredido a Lara. Además, se ha dado la fuga. ¿Pero cómo que la ha agredido? ¿Está bien? Sí, no, no, no. Está perfectamente. No tiene nada. Y al tipo, al agresor, lo han detenido los compañeros de distinto centro. O sea que... Bueno, pues bien está lo que viene acaba. Pero qué susto, ¿no? Oye, perdona que no te he contestado al mensaje que me han mandado, pero es que he tenido un día de locos. La verdad es que no he parado. No, por favor, ningún problema. Si además no era un mensaje para contestar. Solo quería decirte que ayer me lo pasé pipa. Yo también, la verdad. Muy bien. ¿Qué quieres tomar? Es que en realidad había pensado en salir juntos por ahí a cenar. Para acabar el día. ¿Te apetece? Hombre, apetecerme... Por apetecerme, sí. Lo que pasa es que mañana... Tengo que madrugar un montón. Porque tengo que ir al mercado antes de abrir aquí. A por género y eso. Y hoy ha sido un día muy agobiante. Estoy muerta. Vale. No pasa nada. Pero entonces no me preparé nada. Que ya cenó yo en casa. ¿Vale? No, hombre, no te preocupes. Si no me importa, de verdad. No, 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 que no quiero darte trabajo. Si yo... Yo solo quería verte un rato. A ver, María. Si te soy sincero... Llevo todo el día pensando en ti. Yo también he pensado, la verdad, bastante en... En la despedida de anoche. ¿Y eso es bueno o malo? Porque, dicho así... No, a ver, hombre, es bueno. Lo único que no sé es si ahora estoy yo en un momento... Como para seguir mucho más allá, ¿sabes? A lo mejor me gustaría ir un poco más despacio. No, no, sí, sí. Si quieres ir más despacio, supongo que tu divorcio aún está muy reciente, ¿no? Bueno, me alegro de que... De que lo veas así. Sí, y es lo más natural. Solo espero que, bueno, que cuando quieras agilizar el ritmo, pues... Pues... Te acuerdes de mí. Claro, hombre. Yo estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Tú tómate el tiempo que necesites, ¿vale? Pues gracias, Néstor. Bueno, pues ahora ya están las cosas claras. Bueno, es que no quería además quedarme con el lucro en la cabeza y irme a la cama... Así... Está ya todo claro. Venga. Te dejo que descanses, ¿vale? Vale. Hasta mañana. Te dejo que descanses, ¿vale?